Hola a todos, hoy de lo que hablaremos es sobre el pelo, os daré unos tips de cómo mejorarlo, ¿vale? Primero vamos a empezar por lo básico, que es, yo al menos lo recomiendo lavarlo cada día, porque lo que hacemos así es quitar los aceites naturales que tiene el pelo, nuestra grasa natural, y lo que hace es el efecto rebote, entonces si lo quitamos cada día, lo que hará es que nos salga más aún. Porque el cuero cabello no necesita producir este tipo de grasa. Y, vale, una cosa es que tengamos el pelo muy muy grasoso y sea inevitable lavarlo cada día, ¿vale? Entonces es mejor lavarlo cada día porque tampoco es bueno tener grasa en el pelo. Pero si podemos, yo al menos yo lo hago día sí, día no. Así que si podemos alargarlo, pues muchísimo mejor. La otra cosita es sobre los peines. Entonces, para desenredar yo utilizo un peine de, que ya enseñé en otro vídeo, de púas separadas. ¿Por qué? Porque si utilizamos un cepillo, ya sea grande o pequeño, pero cepillo, lo que hacemos es que se rompa el pelo al desenredarlo. Entonces es mucho mejor primero desenredarlo con uno de púas anchas y separadas, bueno, anchas, no, separadas, y luego ya si queremos, pues cepillarlo bien para que acabemos de tener el pelo perfecto. Otra cosita, os quiero hablar de las mascarillas. Tú te lavas el pelo con normalidad y al ponerte la mascarilla, lo ideal sería aplicarla de medios a puntas, y yo lo que hago también es, me pongo un poco las manos, y no le aplico la raíz, pero sí que me lo pongo por toda esta zona. Voy haciendo así para que me quede por el pelo, pero no para la raíz. Y lo que hago es, me hago un moño, salgo de la ducha y me pongo film transparente. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es que produzca calor, el film transparente produce calor, el calor lo que provoca es que se abra la cutícula, y de esta forma el producto penetre muchísimo mejor y sea mucho más efectivo. Lo podemos dejar en unos 5 minutos, si podemos más, muchísimo mejor, pero si no, al menos 5 minutos. Y esto, mientras lo hagamos una vez a la semana, ya es suficiente. Tampoco hay que abusar de las mascarillas. Vale, otra cosa, ya os hablé de los aceites. Yo utilizo dos, el aceite de argán y el aceite de ricino. El aceite de argán es este. Y yo este lo utilizo siempre que puedo. Me lo pongo de medios a puntas, una media hora antes de lavarlo, y luego lo lavo con hermandad. Esto lo que nos aporta es brillo y un aspecto que está más sano. Y el otro es el aceite de ricino. Esto, la fama que tiene, es que hace crecer el pelo. Pero bueno, como ya os expliqué, el pelo no va a crecer más de 2 centímetros al mes. Lo que hace que crezca los 2 centímetros es que el pelo esté sano. Entonces, todos estos productos naturales, aceites y más cosas que os explicaré, lo que producen es hidratar el pelo, nutrirlo y que esté más sano. Y al estar más sano, pues nos crecerá más, pero siempre en el tope, que son los 2 centímetros. Entonces, lo que yo hago con aceite de ricino, respondí a algunos privados sobre cómo aplicarlo, pero he de deciros que he cambiado la aplicación, el modo de aplicación y la que os contaré es mucho mejor. Yo tenía miedo de poner la raíz, pero es que realmente se hace así, o sea, y no hongeras el pelo. Tú te pones un poco las manos y te lo pones a raíz y vas masajeando. Y luego te haces lo mismo, moño, fin transparente y media horita. Si puedes, más o más, pero si no, media horita. Luego te lo lavas y no quedan rastros, eh, nada. Y queda muy bien. Vale, esto, el aceite de ricino, lo vamos a hacer una vez a la semana. Una vez, cada 10 días, una vez a la semana. Más cositas. Hemos oído hablar que la cerveza es beneficiosa para el pelo. Pero a ver, dudo que alguna de nosotras queramos ir por la calle oliendo a cerveza. Entonces hay otra opción, otra alternativa, que es la levadura de cerveza. Porque aquí lo importante es la cebada. Y yo cometí el error, y por qué digo error. Yo me compré esta en Mercadona. Y el error es que me la compré en Copos. Y mira que ya había leído que estaba malísima. Pero mira, la vi y me pudo. Es barato, eh. Unos 3 euros, por ahí, no sé. Y si habéis tenido peces, huele a la comida de pez. Y lo que se hace en teoría, pues, aquí he leído que lo puedes poner por encima de la comida. O si no, con zumo y te lo bebes. Pero es que está muy malo. Y lo que voy a hacer, iré a la arbolistería y me la compraré en cápsulas. Y con una o dos al día, ya es suficiente. Y esto lo que hace es que te fortalece el pelo, a la vez que te fortalece las uñas. Y algo mucho más importante es que es un complemento alimenticio perfecto. Nos aporta todo lo que en la dieta nos puede faltar. Vale. Vale, luego nos vamos a hacer también una mascarilla natural que se basa en aceite de oliva, clara de huevo y miel. Yo me la hice el otro día y no tenía miel. Pero como estoy muy ansiosa, pues me la hice sin miel. Pero no pasa nada. Como si solo nos queríamos poner aceite de oliva. Entonces, se coge la clara, se pone con el aceite, se bate y se masajea por el cuero cabelludo. Y luego también, con lo que me sobró, lo empecé a extender por todo, ¿vale? Desde la raíz hasta las puntas. Y lo mismo, un moño, un film transparente y media horita. Luego te lo lavas con normalidad, te lo jamones dos veces para que elimines todos los restos. Y queda súper, súper brillante, sobre todo la parte de la raíz. Me quedó, me quedó muy, muy brillante y estoy muy contenta. Y esto me lo haré, si no es una vez a la semana o una vez cada diez días o así, porque creo que va muy bien. Y al ser todo natural, pues más que perfecto. Antes quería hablar, porque han habido algunas dudas sobre la silicona. La silicona es un producto, es un componente que le echan a los champús, acondicionadores, serums, lacas, espumas, bueno, otros productos. Que lo que hacen es engañar. Imaginaros una casa súper sucia, ¿vale? En lugar de pasarle la aspiradora y la barra y que quede bien, que es lo que haría un champú sin silicona, lo que hacen las siliconas es, imaginaros, nos ponemos a barrer y en lugar de quitarlo y tirarlo, lo ponemos debajo de la alfombra. Y a simple vista aparenta que está limpio y que está bonito y que está perfecto, pero en realidad no, lo único que ha hecho es tapar los imperfectos. Y eso es lo que hacen las siliconas, tapar lo imperfecto, tapar lo que está mal y cubrirlo de silicona, de este producto, que en realidad no te lo está ni mejorando ni nada. Y por ejemplo, tú te vas a poner luego una mascarilla para hidratar y es que no te va a hacer casi efecto. ¿Por qué? Pues porque la silicona actúa como un filtro que no deja pasar nada. La mascarilla no va a ser efectiva y eso, y bueno, pues esa es la razón por la que yo ya hace un tiempo deje de utilizar las siliconas. A ver, diría que el coste del pelo ya está, como sabéis yo siempre en esto del pelo soy bastante curiosa y siempre estoy por foros mirando e informándome sobre cosas que pueden mejorar el pelo y siempre busco productos naturales. También os quería comentar, no sale ningún review porque por Youtube hay como 1300 reviews de esto y es sobre la piedra de alumbre. La piedra de alumbre es un sulfato mineral que actúa como desodorante y es muy muy eficaz. Pero aparte de esto, lo que a mí me gusta es que no tiene ningún perfume. O sea, aparte, esto es mineral, es natural y ya sabéis que yo soy pro productos naturales así que mucho mejor os lo enseño, ¿vale? Yo me he comprado este, ¿vale? Peso en esto son 120 gramos, no sé si estará enfocando. Y esto nos dura, nos puede durar más de un año. El precio es 6,30. Diréis, ah, pero es caro. Bueno, es caro. ¿Cuánto nos puede costar un desodorante normal y corriente? 2, 3 euros, por ahí va la cosa, ¿no? Vale, pues esto nos durará 10 veces más. Es mucho mejor porque ni contiene alcohol, ni contiene ningún elemento químico. Esto, esta naturaleza, es una piedra de la naturaleza. Y yo me lo he comprado en este formato, ¿vale? ¿Veis? Esto es que no huele a nada, es que es genial. Y me lo he comprado en este formato porque así es más fácil de aplicar. También está en el formato natural, como ya se trabajó el mundo y como los seres humanos la aplicaron. Y también se vende, ¿eh? Pero encuentro que esto es más cómodo porque así, de esta manera, no te puedes ni cortar ni nada. De la otra, yo creo que tampoco, pero bueno, de esta forma seguro que es más cómodo porque aparte está en un recipiente que lo puedes tapar y tal. ¿Vale? Esto es 100% mineral de alumbre. Y bueno, nada, que eso, que yo me lo he comprado, pues esto, porque odio los desodorantes que tienen algún tipo de olor, de perfume, no me gusta nada. Yo creo que sean inolores. Y cuando, y aparte esto lo descubrí por aquí por YouTube y cuando lo vi me dijeron que no leía nada, digo, vale, pues es mío. Y si encima nos va a durar todo el año, pues más que perfecto. Y ya está, solo os quería comentar eso. En los labios llevo este labial de ELF en el tono Runway Pink. Me está enfocando, ¿verdad? Vale. Y es este de aquí, es un miel rosado. Vale. Y ya está, creo que esto, creo que esto es todo. Así que me despido. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido. Que os mando un beso enorme a todas y todos. Y nos vemos en otro vídeo, ¿vale? Chao.